Muy buenas a todos, Shainey, yo soy Chimmy, y hoy estamos en el tercer episodio de Pokémon SoulSilver Random, me dice Nudlock Y bueno, como dije he estado leveleando y como veis, sí, 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 hay muchos cambios Pues aquí está Ricardo al mismo nivel, porque para qué lo voy a levelear si ya está a mucho nivel Con los mismos ataques de siempre, aquí tenemos a Dressor, nivel 10, Miltank, con estos ataques Creo que no ha aprendido ninguno, o si ha aprendido no me acuerdo cuál Y aquí tenéis a nuestro Beautifly Dark Bullet, que la verdad es que sus estadísticas me gustan Con enjambre potencia los ataques de tipo bicho en un apuro Y aprendió tinieblas y psico corte, muy buenos ataques tiene este Beautifly la verdad Y bueno, vamos con lo que nos toca, y a por todas La columna flexible protege la torre esta de los terremotos ¿Con este ya luchamos? Pues no me acuerdo Pero bueno, vamos a seguir Y un antiparaliz, perfecto Vamos a seguir, a ver, que nos tenemos que pasar la torre Montamos guardia en esta torre, así expresamos nuestra gratitud a todos los Pokémon Un Bellsprout, vamos con placaje Y perfecto, un golpe fuera, otro Bellsprout, vamos con placaje y fuera Nivel 12, perfecto Otro Bellsprout Y con otro placaje, fuera ¡Hala! Vamos a subir Básicamente le he beleado para el líder del gimnasio Precisión X, vaya mierda Porque si no, el gimnasio nos puede salir caro Un GURPEL, vamos a huir Vamos a enfrentarnos a este tío Muévete como las hojas al viento Oh, madre mía Madre mía, es que... Un Bellsprout Uh, casi fuera Mal de ojo Eso no hace nada Bellsprout Placaje y fuera Venga Están al mismo nivel, ¿por qué no les mato de un golpe? Vamos con Dark Bullet Vamos con un Lanza Llamas y fuera Perfecto Subimos para arriba Y esta ya es la última sala, ¿no? Sí A coger esta Pokéball Que es una poción, perfecto A ver A ver qué me dice Me entreno para saberlo todo sobre los Pokémon Y sí, le pongo la misma voz a todos, ¿por qué? Porque todos son iguales Placaje Uh, este no va fuera Placaje y fuera Uh, 108 Vamos a por otro La MT de la anciana alumbra hasta lo más oscuro Otro Bellsprout Vamos con Hiperrayo Y fuera Vamos a luchar también contra ti Oh, un Silio A ver cuánto confías en tu equipo Pokémon Pues mucho Un Bellsprout nivel 7 Vamos con Hiperrayo Fuera Nivel 13 Vamos a cambiar a... Cambiamos a Miltank Sí, vamos a cambiar a Miltank Jut, jut Vamos con Carambano Y fuera, un golpe Perfecto Oh Está aquí Dani Eres muy hábil entrenando Pokémon Como te prometí Aquí tienes tu MT Pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon Luchas de forma muy violenta Los Pokémon no son armas de guerra Bah Aferma ser el anciano Pero es muy débil Es evidente Jamás perdería contra quienes dicen que hay que ser bueno con los Pokémon Solo me interesan los Pokémon ganadores Paso de los Pokémon débiles Ala Vamos nosotros a por... Esto Oh Un Gloom Pero huimos No quiero enfrentarme a Glooms Cuerda huida A ver Viejales Encantado de verte por aquí Torre Bellsprout es un lugar de entrenamiento para que personas y Pokémon puedan construir juntos un futuro mejor Yo soy la prueba final Déjame evaluar tus lazos con los Pokémon Tin, 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 tin Anciano Alselmo Un Bellsprout A ver Vamos con Hiperrayo Y fuera 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 Adiós A ver Se me se debilitó el Bellsprout enemigo Un Hut Hut Vamos a cambiar a Dressaur Y que con Carambano Acabe ya Con Hut Hut Venga Venga Carambano Venga Con un golpe bastaría Ah pues no Mira Está el nivel 10 Ala Ahora sí Y encima crítico Madre mía Aún no guardate mejor los críticos para el gimnasio Venga Subimos de nivel Uy A otro Bellsprout Vamos a seguir luchando Que suba el nivel 11 A ver Bellsprout Vamos con Carambano Y de un ataque Digo yo Ah no Pero bueno De dos sí De dos sí Uno no Pero dos sí Y venga Vamos a pasar esto ya Que me pelea Oh Machada Olvidar otro movimiento A ver A ver Machada 90 de precisión Y 100 de ataque Gira con fuerza El puño Y da un gran golpe No obstante Baja la velocidad Uff Lanza mugre Lanza contra el rival Asqueroso Vamos a olvidar Doble golpe Y aprendemos Machada Perfecto Vaya Tu estilo de lucha No está nada mal Podrías estar a la altura De Pegaso Tampoco deberías tener problemas Con este movimiento Toma este MT Es Destello Oh MT 70 Destello Destello ilumina Hasta el lugar más oscuro Podrías enseñarte A enseñárselo Un Bexprout Por ejemplo Vamos a usar cuerda huida Y nos vamos de aquí Usar Venga Vámonos Y hemos salido Perfecto Ahora Curamos Y nos vamos Para el gimnasio A ver Venga Vamos a curar ¿Qué pasa yo? ¿Cuánto tiempo? Vamos a poner primero A A A MilTank Porque tiene carámbano Y eso nos puede ayudar mucho Contra los Pokémon De tipo Volador Uf Llega en el gimnasio Vamos para arriba A ver Te provocan Vértigo A estas alturas Es que esta es la mejor forma De saber lo que siente Un Pokémon Pájaro Y ahora veamos Si eres digno De enfrentarte a Pegaso Buah Vamos con carámbano Ala Fuera Venga Ornitólogo Oh Vaya, vaya Ni empujándote por sorpresa Pierdes el equilibrio Mereces todo mi respeto Aquí nos entrenamos Tía o noche Para que nuestros Pokémon De tipo volador Sean imbatibles Adelante Vamos a ir rapidito Este tiene dos Pokémon Pero con carámbano Es fácil Venga Otro Pidgeot Carámbano Y fuera Y no subimos Qué pena Oh Y aquí está Pegaso Vamos a hacerle una fotito Con Pegaso A ver Miltank No me jodas Miltank Espera Miltank Es que Ponte bien Hombre Saluda a la cámara Es que no saludas Bueno Pues de espaldas Miltank Hay fotito Con Pegaso A ver Coño Pegaso Soy Pegaso Libre del gimnasio De Ciudad Malva Dicen que una descarga Eléctrica Puede dejar fuera De combate A los Pokémon voladores No permitiré Que se emburlen Así de ellos Yo te enseñaré El auténtico Poder De los magníficos Pokémon pájaro Pues enséñame Ese poder ¿Qué dices Pegaso? A ver A ver Un Pidgey Nivel 9 Vamos con Carámbano Eso ¿Cuánto le quita? Mitad de vida Así que sin problema Adiós Pidgey Y subimos de nivel Un Pidgeotto Vamos a seguir luchando Un Pidgeotto A nivel 13 Por fin llega Envuelto en las alas Del viento Carámbano Este Pidgeotto Es el más inteligente De todos Bueno Este Pidgeotto Es un Pidgeotto A nivel 13 Joder Joder Qué suerte Venga Otro Y venga Un Quinto Oh Perfecto Un crítico Para terminar Madre mía Dresor Madre mía Dresor Pidgeotto Este enemigo Se debilitó 313 puntos Capicúa Subimos al nivel 12 Y con muy buena defensa La verdad Y Perfecto Ya veo Ha llegado la hora De pasarme No sé qué Oh Maldición Los querido Pokémon De mi padre Pero debo reconocer Mi derrota Como líder del gimnasio Debo seguir las normas De la liga Pokémon Y entregarte esta medalla Céfiro Qué prueba que me has derrotado Oh Perfecto Nuestra primera medalla Vamos Vamos Primera medalla Con esta medalla Todos los Pokémon Hasta el nivel 20 Incluso los que hayas recibido De otras personas Te obedecerán Sin baflar También te permite Utilizar la máquina oculta Golpe roca Además Te merece Que te mereces Que te dé esta máquina técnica Oh MT51 ¿Qué MT será? ¿Qué MT será? ¿Qué MT será? Pues es respiro Supongo Vamos Con una máquina técnica Se le puede enseñar Un movimiento Se le puede enseñar Un movimiento A un Pokémon En un abrir y cerrar de ojos Pero solo puede usarse una vez Así que piensa bien Con qué Pokémon Quieres utilizarla En concreto La MT51 Contiene respiro Este movimiento Restaura la mitad De los peces máximos Del Pokémon que lo usa Encontrarás otros gimnasios En varios pueblos Y ciudades Y creo que esta MT Te será muy útil Ahora deberías ir a Oh, sí El siguiente gimnasio Es el de Pueblo Azalea Muchas gracias Pegaso Nos vemos Y ya tenemos Nuestra primera medalla Venga Oh ¿Qué quieres con el Sol Elm? ¡Hola Jimmy! Hemos descubierto algo más Es difícil contarte Todo al detalle Pero quiero que cuides El huevo Mi dudante está En la tienda Pokémon Vendecido malva Ve allí Él te lo dará Ah, vale Pues vamos a curarnos Y podemos atrapar Pokémons Venga Eh, eh ¿Qué pasa, Joey? Hace mucho que no te veía No me han quitado PS Pero me da igual Quiero curar Y la verdad es que Este Miltank Tiene muy buenos ataques Porque tiene Todos los ataques Que tiene son físicos Y la verdad es que Eso me gusta mucho Porque Miltank En lo físico Va de puta madre A ver, eh, eh Aquí A por el huevo Y de paso voy a ver Si puedo Si tengo que comprar Pokéballs Eres tú, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Chimmy? El profesor me ha pedido Que venga a buscarte De hecho Quiere que te encarques De cuidar a ese huevo Venga, le cuido Anda Perfecto Supongo que será Que el huevo No estará randomizado Así que será un Togepi Hace un rato El profesor Elman Recibió una llamada Ha estado un poco hablando Y de repente exclamado En ese caso Solo podemos confiar en Chimmy Entonces me ha dicho Que te trajera el huevo Por eso he venido a buscarte Un huevo no eclosiona A menos que lo lleves Junto a otros Pokémon sanos Durante un tiempo Por eso he pensado Que tú eras el más indicado Para cuidar el huevo Buena suerte Y gracias por tu ayuda Bueno, venga A ver, pues ya tenemos el huevo Así que vamos a ponerlo El primero Dark Bullet Vamos a cambiar Aquí Y lo ponemos El primero Perfecto A ver si necesito Pokéballs O algo Hola, ¿en que puedo ayudarte? Pues quiero comprar unas Pokéballs ¿Cuántas tengo? Ocho Pues vamos a comprar Cinco más Ahí, perfecto Y nada de nada Venga Adiós Oh Bonita música Oh ¿Ese huevo? Jejeje Comprendo Primero pasó del señor Pokémon Al profesor Elm Y luego del profesor Elm A vuestras manos ¿Estoy en lo cierto? Ha dicho jeje Ay, guarrilla Ese huevo es extremadamente importante Debes cuidarlo con tesón ¿Puedo confiar en que lo haréis? ¿Por qué no? Entonces no me defraudéis Venga Menudo pareado Tan montado Un momento A ver Vamos aquí No sé a qué nivel Me aparecen los Pokémon Así que vamos a poner A Ricardo Que tiene placaje Y vamos a ver Qué Pokémon nos sale Y un Zelda Bien Vamos con placaje A ver Ah, bien Perfecto Onda Ignea Vamos con placaje Resplandor Ah, me quita poquito Simón crítico Vamos con una Pokéball Y captúrate, Zelda Venga Venga, Zelda Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres Tú abajo y yo arriba Zelda capturado Vamos, vamos, vamos Perfecto Zelda Los datos de Zelda Se han registrado En la Pokédex Pokémon Bivalvo Tipo agua Altura 0,3 metros Peso 4 kilos Los granos de arena Atrapados en sus malvas Se mezclan con los fluidos corporales Para crear perlas Pues vamos a ponerle un Mote a Zelda ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, vale Ya lo tengo Aquí lo tienes Y... Pinaclex Vamos ahí con todo Perfecto Ahí está Ahí lo tiene A ver ¿Y puedo pasar por aquí? Bueno Voy a ver si puedo pasar Espera ¿Por qué corres? Tienes Pokémon muy buenos Seguro que es... Que es por haberlos entrenado En los alrededores de Ciudad Malva El entrenamiento en el gimnasio Ha debido ser de gran ayuda Toma esto como recuerdo De Ciudad Malva Aumenta el poder De los Pokémon de tipo planta Oh, se mira milagro Pero ahora mismo No tengo ningún ataque De tipo agua O eso creo Vamos a ver si Zelda Tiene algún ataque O de un objeto Que es perla Oh, justo Planta feroz Eh... Oh, y puña nociva Perfecto Vamos a quitarle La perla Y... A ver Objeto Y dar Y le vamos a dar La semilla milagro Aunque no creo que use mucho Planta feroz Pero bueno Siempre Es bueno Y ahora vamos a ir a otro sitio A capturar Pokémon Que... No capturé en el anterior episodio Y debo tener Pokémon Porque es que si no A ver Vamos a... Adentro Eh... Venga Joder Yo y te visito más que a mi madre No jodas Ahora ya tengo cuatro Pokémon Bueno, tres y un futuro Pokémon Y... Vamos por aquí Eh... Era por aquí Donde lo capturé Si... No mal recuerdo Vamos a saltar Y era en esta cueva de aquí Sí Aquí no capturé Pokémon Así que... Oh, cueva oscura Perfecto A ver qué Pokémon me sale Un Machok Nivel 3 Pues... Machok Vamos con placaje En fin Pues ya no podemos tener a Machok A ver Qué Pokémon podemos tener Ya que tenemos otra oportunidad Como siempre os he dicho Un Marib Vamos a atraparlo de primeras Porque no quiero matarle A ver si podemos atraparlo de primeras A ver Pokéball Venga Marib Métame equipo por favor Venga Marib No te cuesta nada No me jodas Marib Viento hielo Vamos a darle un placaje Espero no matarle No mueras Marib No mueras En fin En fin Pues nada No podemos atrapar aquí Pokémon Me hubiese gustado uno de esos dos Pokémon Pero... Si no se dejan Contra este nulche, ¿no? Un Anodid Lo siento Eh... Vamos a mover Vamos a... Pinaclex Venga He atrapado un montón de Pokémon ¡Luchemos! A ver Un Caterpie Vamos con Puña Nociva Y fuera Otro Caterpie Vamos con otro Puña Nociva Otro Puña Nociva Un Whittle Vamos con Puña Nociva Uh, no le mato Persecución No le... Ah, bueno No Ponga Puño Tampoco le mata Venga Otro Puña Nociva Muere Eres increíble Me caes bien Busco Pokémon todos los días Busco cuando salga al campus Puedo toda la clase de vallas Si quieres te doy algunas ¿Me das tu número de teléfono? ¡Hombre! ¡Por supuesto! O irás de mi tan pronto Como encuentras algo que te pueda interesar Muchas gracias, tío Pues nada Vámonos Aquí no podemos atrapar Pokémon Vamos a ir a las ruinas Alpha A ver si allí podemos atrapar un Pokémon Bueno Poder podemos Pero a ver si lo conseguimos Pues al centro Pokémon Para curar a... A nuestro Ricardo Venga Pepe, perfecto Eh... Ya nos queda nada Así que... Vamos a ver si atrapamos Un Pokémon en las ruinas alfa Y lo dejamos ahí A ver, venga ¿Por dónde se iba a las ruinas alfa? Era por aquí Vale, ya sé por dónde era Era por aquí abajo Se puede ir por arriba, pero se puede ir por abajo A ver Vamos Perfecto Vamos por aquí Y entramos aquí En las ruinas alfa A ver, vamos a entrar Bueno, a bajar Y a ver qué Pokémon podemos atrapar Y es Un Honkscrow Poca broma, eh Vamos con placaje Espero no matarle Uf, despejar Y me baja la evasión Vamos a intentar capturarlo, por favor, Honkscrow Vente a mi equipo, que es un Pokémon que me encanta Venga, por favor, uno Dos Tres Venga, Honkscrow Joder, Honkscrow No me hagas esto A ver, venga No me des esa ilusión de que te mueves tres veces y luego no te mueves A ver Y ahora no te mueves, Honkscrow Madre mía Venga, vamos a usarla ya rápido Honkscrow No me jodas No, otro testarazo, no Que te vas a matar Honkscrow, no me jodas Por favor, atrápate Mira, te voy a lanzar uno normal Para que sepas que te quiero Venga, Honkscrow Venga Uno No me jodas Te estarazo, no Terremoto Uy Venga Por favor, Honkscrow Vente a mi equipo, hombre Que yo te quiero Tú lo sabes Venga Uno Dos Tres Venga, Honkscrow No, testarazo no Pues nada, Honkscrow Me cago en todo Joder Vamos a poner a Dresour Y a ver Que Pokémon nos sale ahora Mira, pues un Vaporeon A ver Vamos con Carámbano Espero no matarte Ah, bueno Triataque Bueno, mientras sea triataque Y ya no te voy a hacer ningún ataque más Venga, Vaporeon Vente a mi equipo Venga, Vaporeon Por favor Venga, Vaporeon Uno Joder, Vaporeon Venga, Vaporeon Verás A que nos quedamos sin Pokémon De las ruinas alfa Lo estoy viendo Cantelado Venga A ver, Vaporeon Venga Uno Joder, ni uno Venga, Vaporeon No me jodas Venga, por favor Vamos, Vaporeon Uno Dos Tres Venga, Vaporeon Joder, Vaporeon Que me quedan dos putas Pokéball Me queda una Verás Verás Vaporeon Me queda la última Por favor Vente a mi equipo Venga, Vaporeon Uno Dos Tres Venga, Vaporeon Por favor Bien, Vaporeon Bien, Vaporeon Bien, Vaporeon Vamos, Vaporeon Te amo, Vaporeon Uff Muchas gracias, Vaporeon Son lo que quería Que te vinieses a mi equipo Tenías que esperar Hasta la última Pokéball Pokémon Burbuja Tipo agua Altura Un metro Peso Veintinueve kilos Prefiere las bellas costas Con células parecidas al agua Podría confundirse en sí misma Uff Muchas gracias, Vaporeon Y vamos a ponerle Un gran mote Aquí Y vamos a ponerle Este nombre Vamos a ver Que Oh, que quiere Madre Dica ¿Cómo estás, Chimmy? Hoy he salido a la calle Y te he comprado algo Que te será útil Perdona Pero lo he comprado Con el dinero Que tenías ahorrado Le he pedido al repartidor Que te lo dé Así que pásate Por cualquier tienda Pokémon a recogerlo También puedes ir A por él Al centro comercial Seguro que te gusta Venga, mamá Adiós A ver, Pokémon Vaporeon Eh Naturaleza neutra Absorbe agua Canto helado Contador Garraumbria Garraumbria Y triataque Muy buenos ataques La verdad Y pues ya tenemos El equipo Pokémon lleno Vamos a dejarlo aquí Vamos a mirar a cámara Y pues como siempre os digo Espero que os haya gustado Un like si es así Un comentario Uy Un comentario Lo que sea A mi me encanta Como siempre os digo Podéis poner el vídeo En favoritos Ponedlo en vuestra lista De reproducción favorita Ponedlo todas las veces que queráis Si queréis un Pokémon Ya sabéis Ponedlo en comentarios Y yo lo pongo Pues Sin problema alguno Nos vemos mañana Con el Tercer Epis No Ya no lo sé Con el cuarto No Si si Con el cuarto episodio De Pokémon SoulServe Randomize Noodlock Y hasta entonces Adiós Ainis Chau 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 Chau